La señora Cucaracha La cucaracha, mamarracha, le dijeron los ratones, pero a Doña Cucaracha no le importan opiniones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La señora Cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones, y adornada con hilacha. La cucaracha, que bombacha, mamarracha, le dijeron los ratones, pero a Doña Cucaracha no le importan opiniones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La señora Cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones, y adornada con hilacha. La cucaracha, que bombacha, que bombacha, le dijeron los ratones, pero a Doña Cucaracha no le importan opiniones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás.